Para los que se ensuegan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están? Temblando las canciones que nunca van a cantar. Para los propietarios de botella vacía, para los que además de aguarras, bebieron horizontes de espanto y cruz de nezua. Para los propietarios de botella vacía, para los que además de aguarras, bebieron horizontes de espanto y cruz de nezua.